Con el inicio de las vacaciones navideñas en los diferentes terminales de buses que se encuentran en los mercados de la capital, las familias ya se encuentran trasladándose a su ciudad natal para reunirse con sus familias en Nochebuena y Año Nuevo y así poder disfrutar en amor, paz, armonía y convivencia con sus seres queridos. Crónica TN8 Yo vengo de Panamá, vengo de Panamá, voy para Chinandega a visitar a mi familia, vamos a disfrutar ahorita pues, todos juntos. ¿Cuánto tiempo tenías de no ver a tu familia? Año y medio. Ahora la emoción, ¿verdad? De regresar. Claro, porque vamos a verlo, a juntarlo y a pasarlo juntos porque tenemos mucho tiempo en no verlo. Voy para la frontera para luego cruzar a Honduras. Sí, soy de Honduras y estudio aquí en Nicaragua. Tengo alrededor de dos meses de la última vez que fui, entonces ya terminamos las clases en la UNAM y ya estamos de regreso, de vacaciones. Estoy feliz porque vas a ver a tu familia, vas a estar juntos con esta Navidad. Exactamente, a tratar pues de pasarla bien y de convivir en familia que es lo más importante al final del año, después de quizás buenos o malos momentos, pero lo importante es ir a ver a la familia. ¡Gracias!